Puedo llorar contigo y darnos la mano Puedo gritarte duro y estar a tu lado Puedo reírme de ti, reírme de mí Puedo ayudarte a buscar las soluciones A los problemas que causan dolores Y hacer, contigo hacer Un caso cerrado Problema arreglado Un caso cerrado Capítulo terminado Puedo animarte a llegar a conclusiones Pues la verdad se transforma en razones Y puedo reírme de ti, reírme de mí Puedo ayudarte a buscar las soluciones ¡Atención! Gracias por ver el video.